J-Fair Dímelo Sonic Panamá y Venezuela ¿Oíste? Me vuelve loco tu cintura Qué sexy se ve tu figura Cuando caminas, qué locura Mueve el pum pum, qué ricura Hola que te bebe, todos me dicen J-Fair Es un buen momento para podernos conocer Acéptame invitación, vamos a comer O si prefieres de noche, vamos a beber Tu cuerpo al verlo me pone a sudar Me encanta verte en la disco perrear Todos a ti te quieren parquear Cómo lo mueves me vas a matar Me vuelve loco tu cintura Qué sexy se ve tu figura Cuando caminas, qué locura Mueve el pum pum, qué ricura De darte las ganas no puedo aguantar Bajando hasta piso no paras de bailar Ojos hermosos, labios rojos, los quiero besar Ven que bailando toda te voy a tocar En medio de la pista ya se va a descontrolar Me dice que esta noche no se queda sola Ya me imagino lo que viene después de esto Ya está dispuesta a disfrutar el momento Qué es lo que está pasando por su mente Quiere conmigo cosas indecentes Me vuelve loco tu cintura Qué sexy se ve tu figura Cuando caminas, qué locura Mueve el pum pum, qué ricura Nos fuimos de haber pasado un buen rato Y lo que hicimos después mejor ni lo cuento Cómo la pasamos tú y yo rico en el cuarto Me gusta amanecer contigo abrazaditos Qué ganas tengo de volverte a ver Quiero de nuevo hacerte estremecer Que me regales otra noche de placer Como la que ayer besamos tú y yo mujer Jayfer Sonic Panamá y Venezuela